Hace como una semana que no hacemos vlogs Y nada, hoy voy a grabar vlog Hoy vais a venir con nosotros O sea, nuestra rutina que ha cambiado un poco desde que la vi la última vez Ya no comemos mierda Son las 9, vamos a desayunar Primero grabaré un vídeo y después vamos al gimnasio Que por cierto Hemos llegado a los mil suscriptores Y estoy muy contenta O sea, cuando llegué a Berlín tenía 300 y pico 400 y ahora ya somos mil Y estoy súper contenta Muchas gracias a todos El desayuno de hoy Tenemos dos tostadas, un café Y esto que es embutido vegetariano Y luego voy a comer walnuts kernel Estoy aquí preparando el vídeo Que colgaré hoy Bueno, cuando estéis viendo esto ya estará colgado Así que ir a verlo si no lo habéis visto Y el vídeo irá de independizarse De cómo irse a vivir fuera Consejos, pros, contras, un poco de todo Ahora estamos en el gimnasio Y os vamos a enseñar cuál es nuestra rutina de gimnasio Primero vamos a correr un poco para calentar Como yo, ¿no? Vale, ahora primero correremos 5 o 7 minutos para calentar Antes de hacer máquinas y todo eso Y después ya correremos más Hoy ya es otro día Porque eso es de la vida No grabamos el día entero Así que voy a juntar los dos días Y ahora, hoy es sábado Y vamos a un brunch Hoy hace medio sol El sol va y viene Pero bueno Últimamente hace más buen tiempo Al menos ya no nieva Algo es algo Nunca se ha abriu esta puerta Ay, no puedo abrirla Vamos a hacer un brunch Al lado de Mauer Park En un sitio donde Ian Nuestro amigo de Nueva York Nos ha recomendado ir A ver, Aleix ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! Vale, ya hemos vuelto del brunch Hemos ido a un bar a tomar algo Y ahora estamos yendo ya para casa Son las 6 Y pico Y pico Bueno, las 6 y poco Y cuando llegamos a las 4 ya se hacía de noche Sí Se está empezando a hacer tarde más tarde Hace mucho frío Estamos aquí esperando el tranvía Acabo de acabar de editar el lookbook Que lo hemos grabado esta mañana No me acaba de gustar como ha quedado Porque, bueno Hemos tenido problemas con la luz Con la cámara Con todo Y no sé si colgarlo No sé si colgarlo Sí, cuelgalo Él dice que le cuelgue A ver, en verdad No pierdo nada colgándolo Pero yo qué sé No me gusta Que si lo cuelgo Y si no me... Luego lo puedo borrar Si no A él siempre le gustan mis vídeos No cuenta eso Hasta aquí el día de hoy Espero que os haya gustado El vlog Y que os estén gustando Los vídeos que voy colgando ¡Uuuh! ¡Qué sueño! Dentro de poco Me voy a ir a un sitio de viaje Así que estar atentos ¡Bona nit!